En Quimindé piden la salida del alcalde por presuntos actos de corrupción. La Contraloría emitió un informe en el que determina indicios de responsabilidad por sobreprecio y por un contrato realizado a través de una declaratoria de emergencias no justificada. El alcalde dice que hay intereses políticos detrás de esta acusación para evitar que se presente a la reelección. Llegamos a Quimindé en la provincia de Esmeraldas. Este cantón es administrado por el alcalde Manuel Casanova, que está por cumplir cuatro años en el cargo. Sus obras se promocionan a través de vallas como esta sobre el sistema de agua potable, servicio del que se queja Odalia Cabrera, habitante del lugar. El agua no es permanentemente, digamos así, las 24 horas. Entonces ese problema tenía yo aquí en mi casa y yo le dije a mi esposo, hagamos un pozo. Odalia devolvió el medidor. El sistema costó 155 mil dólares y fue adjudicado directamente. Pero según la Contraloría que envió un informe al alcalde el primero de marzo pasado, la declaratoria de emergencia para el contrato de redes de agua no es legal y no fue justificada. Manuel Casanova nos recibió en su despacho para responder. Mira, existe jurisprudencia en el país, son varios cantones en donde se ha declarado la emergencia para ejecutar obras de una necesidad vital, de una necesidad prioritaria. Todavía lo tenemos de manera permanente el agua potable, pero de que ahora hay todos los días agua potable, no a las 24 horas, es verdad. Eso sí, tenemos que mejorarlo. La Contraloría también determinó sobreprecio en la compra de las tuberías para las redes de agua. Además, Augusto Vera del Comité Cívico de Quininde denuncia irregularidades en la construcción de estos muros de gaviones. La corrupción está a la vista porque vemos que hay obras de muy mala calidad, vemos que hay otras obras que no se han construido, vemos que las obras que aún estando mal construidas no hay una entrega a recepción porque algo está pasando técnicamente. Justamente otra observación de la Contraloría fue que el costo de la malla de muros de gaviones supera a los del mercado. Si fuese el caso que allí hubiese sobreprecio, pues se le imputará eso al contratista y tendrá que devolver. El último punto del informe se refiere al mal estado de las vías construidas en esta administración y que el alcalde habría incurrido en desviación administrativa por haber adjudicado sin licitación el asfalto de cinco calles. Manuel Casanova asegura que existen intereses políticos detrás de estas denuncias, que ha respondido a la Contraloría y espera un informe final. Los actos de buena fe, lamentablemente la Contraloría no los reconoce ni los acepta, pero hemos actuado en muchas ocasiones de buena fe. No somos perfectos, toda obra humana no es perfecta, así que yo soy humano y puedo cometer muchos errores. Manuel Casanova quisiera presentarse a la reelección, pero un sector de Quininde rechaza su gestión. Este miércoles en una marcha pidieron su salida. Él, al pie del municipio, se defendió con el apoyo de sus simpatizantes. Este caso ya está en la Fiscalía en etapa de indagación previa.